Música Invitamos a sala al magistrado Wilson Moreta Tremors Invitamos a sala al magistrado Wilson Moreta Tremors Recordarle que tiene 5 minutos para exponer libremente Pasados los 5 minutos, entonces pasaríamos a una tanda de preguntas de 15 minutos Puede hacer uso de la palabra Muchas gracias, buenas tardes señor presidente Y demás miembros que integran el Consejo Nacional de la Magistratura Les dirige la palabra Wilson Francisco Moreta Tremors Actual juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago Los aspectos más importantes están en el dossier que ha sido entregado Y que ha sido allanado por nosotros Los aspectos más relevantes en relación a mi carrera Les diré que soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa Recinto Santiago de los Caballeros En el 1991 En el 1992 fui designado juez de paz del municipio de Mao Fui promovido en el 1994 a juez de la Cámara Penal Posteriormente después de 12 años en la Cámara Penal Pues me promovieron a juez del primer tribunal colegiado de Santiago Y junto a esas funciones pues también recibí la función de juez primer sustituto De la presidenta de cámaras penales Posteriormente ya fui promovido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago Y en la actualidad como les decía Luego de la división en salas Pues formo parte del equipo de trabajo de la primera sala de la Corte Penal En cuanto a los aspectos educativos Tengo un máster en Derecho Procesal Penal y Penal Contemporáneo Un posgrado en Derechos Fundamentales Un posgrado en Derecho Judicial Y actualmente soy parte del grupo de jueces Que el Consejo del Poder Judicial escogió Para prepararnos en el área del Derecho Constitucional Con una maestría que promueve la Escuela de la Judicatura Y la Universidad Castilla-La Mancha Adjunto a eso hay también estudios de violencia de género En Guatemala que aunque no está en el dossier por una situación personal de pérdida También junto a otro magistrado estuve en Guatemala en esa formación De aspectos importantes a resaltar Vengo de una experiencia de trabajo de la Iglesia Católica En una institución de Cáritas Donde se hacía mucho hincapié en el trabajo con mujeres y campesinos en la línea noroeste Por consiguiente la formación en el área de mujeres ha sido un asunto permanente Luego con la implementación de la Ley 2497 Pues empezamos también una serie de contactos en el área formativa Sobre el problema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar En la actualidad también de manera paralela pues Tengo la experiencia educativa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Con la materia de procesal penal Esos son los aspectos más importantes en términos educativos El objetivo claro está es Sencillamente como miembro del Poder Judicial Pues también uno ve la oportunidad de poder llegar al máximo tribunal Y desde ahí pues dar la oportunidad que le da a uno Pues de dar uno ahí su aporte Preguntas Preguntas Magistrado Soto Magistrado El área penal parece que los jueces son más dinámicos o más atrevidos Tenemos un 30% de los candidatos son jueces de corte penal La competencia ¿Cuál es el tribunal competente para conocer De los casos que se le sigan en materia penal a los alcaldes, gobernadores ¿Cómo se maneja el tema? ¿Cuál es el juez de instrucción especial? ¿Dónde se elige ese juez? ¿Y las decisiones del juez de instrucción especial? ¿Dónde se recurren? ¿Y la sentencia de primer grado? ¿Dónde van a parar en apelación? Bueno, saben que la Constitución de la República Establece una especie de privilegio de jurisdicción Para algunos funcionarios Unos caen dentro de la Suprema Corte de Justicia Otros caen dentro de la competencia de las Cortes de Apelación Dentro de las Cortes tenemos los gobernadores Los alcaldes Los jueces de primera instancia Los procuradores fiscales Es como una especie de competencia jurisdiccional privilegiada Pero más chiquita El juez de instrucción especial Que es designado Para instruir el proceso Lógico, le corresponde A la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Que mediante un auto Escoge a uno de los jueces Que vea más idóneos Para que puedan hacer ese trabajo De investigación Y que puedan recibir del Ministerio Público Todas aquellas acciones Que tienen que ver Con la persecución Que pueda o no puede iniciarse Sobre ese funcionario Con privilegio de jurisdicción Siempre se ha hablado Que la jurisdicción privilegiada Es un gancho Porque a veces como que te roba Esa facilidad que tiene un ciudadano común Del doble grado de jurisdicción Sin embargo, otros entienden que no Otros entienden que ciertamente Por la función política Que desarrolla en ese momento Esa persona Tiene también que tener ciertas situaciones Aunque no de privilegios Pero sí de un aspecto fundamental Frente al derecho Las decisiones Que la Corte De apelación Da Sobre los asuntos De privilegio de jurisdicción Lógicamente Que le corresponderán A la Cámara Penal De la Corte De la Suprema Corte De Justicia El recurso ¿Y el recurso a casación? ¿A qué? ¿Dónde va a parar? ¿Quién le corresponde conocerlo? Es que el recurso de casación Lo conocería la Suprema La Suprema No la Sala, ¿verdad? Creo que la Sala Muchas gracias No hay más preguntas Mucha suerte Gracias Gracias